Bada-bada y mira, ¿qué es eso? extraña reacción ante la joyería específicamente a los aretes con forma circula ¿tienes alguna fobia? Saaas Saaas Si hay Si son Que miedo ¿no? Si Soy ese Soy ese Claramente soy ese Ah son semillas No son piojos No son piojos No son piojos Bendición Compartan 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 Chicos Compartan Vamos caballitos Que nos mojamos Que nos mojamos Que indiciado Soy el hombre más hermoso del mundo Y lo es Lo es No no puede ser No 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 Yo ya me voy Yo ya me voy Que me mostraran Su mejor trabajo De este cuate Fer Diez Alana Siete Eli Seis Iván 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 Nueve Yo Nueve Ley Buenas tardes Los tostitos de la nada Antes eran rojos Duérmete un rato No Ay a mi que Osea como si yo fuera tu doctor Ay a mi que Osea como si yo fuera tu doctor Ay wey Se me cayó un diente Y se lo dejé al ratón Peris Así Bajo la almohada Y hoy en la mañana Que cree que fue lo primero que hice Ay pues ver debajo de la almohada No 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 Abrir los ojos Porque si no como iba a ver Que había abajo de la almohada No Ay Ay Vamos muchachos Nos perdimos Nos fuimos Desaparecimos Apúrenle Vamos muchachos Dejen ustedes Osea Normalmente uno hacía eso ¿No? Pero que miedo daba Cuando el profe A ver Abram Enseñemelo Ah profe No se crea Y la iba a sanote Fajor 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 De cualquier cosa Me gustaría que me dieran ¿Es posible eso? Un tabaco Una copa de vino What the fuck Pensé que no veían en sus trajes O veían así bien poquito Así tipo en plan así Que jod Que jod ese filtro De lo necesito Diría en bandaco Iría en bandaco Sentía que iba a estar Hechalata Puedo Pero Pero Miren esa ¡La mierda! ¡Miren cuando la copra fue esta linter... ¿La copo una de esas, eh? ¡Guau! ¿Cómo le hace? ¡Hola, copra! ¡Oh! ¡Hola, copra! ¡Oh! ¡Uy! No, 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 no. Uy, 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 uy Ay, ay, wey Cómo duele feo eso, eh Soy ese, chat, soy ese Yo cada navidad, mira nomás Soy ese, chat Hasta me parezco, wey, ponme unos lentes Uy Pobrecita Si era, chat, si era Si era, perdónenme Pero no, 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 cállate Cállate, yo me acuerdo de la película de Esta película donde salía Sí fui No, no, no se caiga, no se caiga Bueno, doctor Simi, eso, buena Buena, Lalo Ay, Lalo, ay, Lalo Un trabajo te pidieron, Lalo Cállate, Lalo, cállate, Lalo Ah, es que le dije un cállate Por eso, se lo tomo literal Los del cine A ver tus entradas Ay, casi me muero Cuando no sé de quién hablan Pero quiero saber el chisme Ah, creo que sí lo ubico Cuéntenme ya Yo en la boda de mi amics Después de decirle como 20 veces Que lo dejara Ah, perro Trae las macdum de almendras Calmado, morro Si es su cumpleaños No es posible Ya la había visto Pero me dio risa ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!